Música Música Necesito un amor que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor Me causó tu traición en tu lugar, no olvidar, y me arrastrar con un mundo de felicidad Porque yo no te asumí, porque cantando por el volcán Y al final no te cortó, hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo no puedo Música Música Oye, no invito a ganar, que me aumenta en salud Música 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 Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo, yo me debo hoy. Gracias por ver el video.